Bienvenidos al podcast de Be Generation Love. Mi nombre es Sarah McMillan. En este espacio te inspirarás a pensar diferente. Hablaremos de cómo amarnos, de cómo sanarnos, de cómo nos transformamos y lo más importante, qué estamos haciendo para crear el nuevo mundo que queremos ver. Porque para ver cambios, debemos ser el cambio. Así que espero inspirarte a vivir una vida más amorosa, más intuitiva, más consciente y con muchísimo propósito. Bienvenidos a Be Generation Love. Bienvenidos al primer episodio de mi podcast Be Generation Love. Estoy muy, muy feliz. La verdad es que llevo muchísimos años queriendo empezar, así que aquí estoy, empezando. Sé que muchos de ustedes me han seguido por Instagram estos últimos años por mi cuenta de Be Generation Love o por I am Sarah McMillan. Algunos forman parte de mi membresía online BU. Otros han hecho mis terapias energéticas de breathwork online o han estado en alguno de mis eventos presenciales de charlas o experiencias de sonido. Y para todas las personas que no me conocen, bienvenidas. Mi camino ha sido largo, muy largo y de muchísimas búsquedas, pero encontrarme en el silencio me transformó. Y ahora quiero compartir con ustedes toda esta reinvención que he vivido. Hacer este podcast en particular me llamaba porque quería una red donde pudiera compartir más, profundizar más y tener conversaciones del alma, profundas. Si me conocen y mal he estado leyendo, saben que me gusta, mejor dicho, profundizar. Y por eso quiero que este podcast sea de compartir mucho lo que me ha servido a mí. Pero también quiero entrevistar a otras personas que han tenido caminos diferentes, vidas diferentes, que han estado por procesos de angustia, de miedo, pero que han encontrado su voz y su felicidad en ese proceso. Entonces vamos a hablar de todo. La verdad es que, mejor dicho, vamos a hablar de la felicidad, de la transformación personal, de las relaciones, la intimidad, la intuición, rituales de iniciación, meditación, alimentación, terapias energéticas, educación progresiva, seres de otras dimensiones. La verdad es que de todo vamos a hablar. Y te voy a compartir un poquito más de mi esencia. Así como les dije, aquí la intención es profundizar en todos estos temas que nos encantan y que no hemos tenido un espacio donde compartirlos. Y por eso decidí crear este podcast bilingüe. Va a ser en inglés y en español porque soy colombiana, viviendo en Miami desde el 96. Y conozco a muchísima gente increíble que habla ambos idiomas y que son maravillosos. Así que escoger entre estos dos me quedó imposible. Entonces te darás cuenta en qué idioma está cada capítulo por el título. Y bueno, estoy feliz, feliz de cocrear junto a ti este espacio sagrado y mágico donde vamos a tener conversaciones abiertas, profundas, vulnerables y muy, muy reales de cómo han sido nuestros caminos, qué decidimos vivir y aprender al recorrerlos y qué enseñanzas se convirtieron en pilares de nuestra transformación. Como siempre digo, todo empieza contigo, con querer ser el cambio. Así que bienvenidos a este podcast de conversaciones que nos van a abrir el corazón y nos van a inspirar a vivir la espiritualidad moderna y a ser una generación de amor. Bienvenidos a P-Generation Love. P-Generation Love